Antes de empezar, hace ya días que no pido likes Me apetece, me apetece hacerlo Además es una cosa nueva, una cosa nueva que no he hecho en el canal Vamos a ver si llegamos a 10.000 likes Es un montón, pero confío en vosotros, chavales 10.000 likes, 10.000 likes ¿Quieres cosas por accesorios? Abajo en la descripción, la mejor página de monedas Todavía descuento y impuye Pero bueno, pero coño, ¿qué hacéis vosotros por allí? Siempre igual, con la camarita, siempre igual Mirándome por todos los lados, ya está Ya está, corta, corta, corta Hola a todos, chavales, bienvenidos un día más a mi canal y un nuevo vídeo Hoy os traigo un vídeo diferente Un vídeo, un reto que no había hecho nunca en mi canal Lo he visto en varios canales, me ha parecido gracioso Y me he dispuesto a hacerlo Como bien habéis leído el título, este es el reto del dado, ¿vale? Voy a hacer un footdraft, el cual voy a elegir el jugador que me elija el dado El dado está en un programa del móvil, ¿vale? Ahora lo iremos viendo, lo iréis entendiendo como va la situación Chicos, aquí tenéis la aplicación, ¿vale? La aplicación con la cual vamos a elegir los jugadores Aquí tenéis el dado Vamos a empezar el footdraft y a ver qué sale Vale, chicos, tenemos formaciones Esto lo voy a elegir yo porque así pueden salir jugadores tochos, ¿vale? O sea, elijo la 4-3-3 con un 9, o sea, con un falso 9 Así puede salir Cristiano y Messi Y a partir de ahora ya, capitanes y todo, vamos, tiramos de dado Tiramos de dado ¡Cristiano! Bueno, no han salido los mejores capitanes del mundo ¿Podrían haber salido mejores? Venga, va Tiramos el dado, ¿eh? Tiramos el dado Bueno, ha salido el 6 El 6 quiere decir que puedo elegir el que quiera, ¿vale? Ya sabéis, son 5 jugadores y si sale el 6 es comodín Así que voy a elegir a Cristiano Cristiano, Cristiano héroe, Cristiano héroe Voy a elegir a Cristiano héroe Clarísimo ¡Estremo derecho, vamos! Bueno, mierda, mierda pura A ver qué opción nos quedamos El 1, el 1 y Turbe no está mal, y Turbe no está mal ¡Uh! Vale, Charles no vendría nada mal Charles por la compenetración con Cristiano Así que por favor, dame un número 2 Dame un número 2 Vamos ¿Sí? ¡Uno otra vez! De FOE ¡Buah! Vaya, 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 vaya shit Vaya, vaya shit, man Vamos a ver qué nos da Vale, opción 6 Vale, voy a tirar por compenetración Y como a Cristiano lo quiero en el equipo Al Vergara no vendría nada mal Vergara, sí, yo creo que Vergara Segundo mediocampista, por favor Bueno, 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 bueno Vamos a ver, vamos a ver qué nos sale 5, 5, Castro, Castro Vale, Castro, no está mal ¡Vamos! Vale, Krizoviak, por favor Krizoviak me gustaría bastante Va Vamos allá Por favor, que salga el 2 4, tío, 4 Inlet, no me jodas, tío ¡Bah! ¡Sí! Marcelo Toti, Marcelo Toti Por favor Que salga el 6 o el 5 Por favor, que salga el 6 o el 5 Por favor Marcelo Toti, por favor 6 o 5 6 o 5 Por favor Sí, 5 Vamos Qué suerte, chaval Marcelo Toti, ahí está Lateral derecho Bueno Florenzi estaría bien Porque compenetra con Iturbe Así que Florenzi no vendría mal Va, que nos salga un 4 Un 4 o un 6 Va, un 4 o un 6 ¡6! Un poco raro, ¿no? Como ha caído Pero bueno, ha salido el 6 Ha salido el 6, es lo que hay Vale Defensa central Aquí tiene que salir algo bueno Va Por favor Bueno, no vendría mal Marcelo O sea, Marcelo No vendría mal Varane Por favor, eh Varane Que nos salga un 3 Va Un 3 Un 3 4 4 4 Cahill Bueno, no está mal Cahill No es mal central Oh my fucking god Qué puto asco A ver No vendría mal el Davis Porque da compenetración con Cahill Vamos Davis, vamos Sal Davis 6 No 1 Tío, qué puta suerte, chaval Ha salido el 1, ¿no? Sí 1 La verdad es que la defensa He tenido suerte, eh Hola, no me jodas Que no de la Que no de la primera Ah, putadón Uf 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 Me molaría mucho Check, eh Me molaría mucho Check A ver Check, por favor Número 2 o 6 2 o 6 4 Voy a completar el banquillo Vale, chicos Luego el banquillo Lo podré Podré utilizarlo Una vez empiece el partido Pero el equipo titular es este Vale, chicos Este es el equipo con el que voy a tener que ganar Así que lo tengo jodido ¡Dios! Chicos, mirad el panorama Neuer Totti en el banquillo Mira, yo sé que esto no entra dentro de los planes, ¿vale? Pero yo voy a poner a Neuer porque es Totti Es la misma con penetración Pero es que Neuer es Neuer Chicos, perdonadme Pero voy a tener que ponerlo Vale, aquí tenéis Resumen de plantilla 85 de valoración Que está bien 69 de química Que es una mierda Y 154 de valoración de plantilla Espero, por favor Espero ganar este partido Madre mía El equipazo que tiene el mamonazo Bueno, los Los mamonazos Porque son dos Vamos a ganar Vamos a ganar Vamos Tiene a Demichelis Y Mascherano El lateral derecho Podemos ganar Podemos ganar Vamos a ello Y turbe 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 El Messi barato Si Que golazo Es que mire Se va de dos Mira la portería Y la clava La clava Increíble Increíble Vamos Marcelo Totti Marcelo Totti Marcelo Totti Marcelo Totti Corazo de Marcelo Totti Segundo Por fin Ha tenido que meter el lateral El lateral Ha tenido que meter Marcelo Marcelo de mi vida Que golazo Mirad ahí Clic Golazo 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 12-0 12-0 Esto está ganado Esto está ganado Tío 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 No 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 Tío Pero como pasa de todo Los defensas caminando Mule Por Dios Un minuto han tardado En meterme gol Un minuto Vamos Cristiano Cristiano héroe Por banda ¡Ay, Dios! ¡Gol! ¡Qué golpe de mierda! ¡Qué asco de gol! Pero de Foe El calvito de Foe No he cambiado a nadie del equipo A nadie He aguantado con el equipo Por favor Espero aguantar resultados Por favor Por favor Mirad el gol ¡Qué asco! ¡Qué asco! De Foe ¡Ah! Grande Y ganamos Y ganamos el partido ¡Suuu! Aquí tenéis Cómo ha sido el partido 55 de posesión Para mí Más tiros a puerta Casi Bueno 77 de control de bola La verdad He dominado bastante el partido Espero que os haya gustado el vídeo Chavales Si es así Dadle un likeazo A ver si llegamos a los 10.000 Comentar Si queréis más vídeos Con el dado Y... Nada, chicos Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en la próxima ¡Adiós! ¡Uh!